como estén amigos bienvenidos a la nueva revolución del salvador miren esto es oro sobre todo que hay que tener esa costumbre y esto lo voy a poner a nivel personal también cuando alguien habla de nosotros lo menos que podemos hacer es ir y enfrentarlo viene el fiscal que ya toda esta semana se bañó en fama de ser un mentiroso charlatán y sinvergüenza sobre todo en algunas declaraciones que dio en el canal 21 ahí en el canal 21 él dijo a las salidas también mencionaba que había una investigación abierta sobre hugo martínez y la desviación de 10 millones de dólares bueno esto se prendió y en las redes sociales y sobre todo en los panfletos ya titulaban para exterminarse a hugo y al fmln pero posterior a esas declaraciones yo no veo que salga en primera plana que hugo martínez no es investigado y vamos a ver qué es lo que él dice primero dice mañana por la mañana daré declaraciones sobre la reunión con el fiscal general esto es decir el día de ayer yo busqué el vídeo pero no lo encontré ni una declaración al menos que hizo una convocatoria de prensa y nadie llegó este día visitaré bueno ese no es aquí vamos a ver mostrar el hilo aquí viene todo uno ayer en la reunión con el fiscal general dejamos claros algunos puntos en primer lugar que no hay ninguna investigación abierta hacia hugo martínez este punto es trascendental y lo digo porque aquí acaba de cara entrever que nadie está investigando a hugo martínez nadie contrario a lo que había hecho o había insinuado el propio fiscal duglas meléndez cuando el bayunco fue a decir una cosa que no era fue a decir allá prácticamente que había sido una investigación abierta contra hugo martínez y a la vez con mauricio funes por la desviación de 10 millones de dólares o más de china taiwán bueno resulta que se va a meter hugo martínez a la fiscal y le dice a ver cabrón como eso que vos andas hablando de mí ya de rodillas y doblegados no si yo no hice eso yo bromeando estaba usted sabe cómo son los medios manipularon y editaron ese vídeo donde hacían ver como que si yo movía la boca y otros hablaban por mí si ese realmente era un ventríloco el que habló no era yo así que así así es como lo fueron a desenmascarar y dejaron claro que no no había ni una investigación en el número dos en segundo lugar que yo siempre he colaborado sigo y seguiré colaborando en cualquier investigación y en un tercer punto es que yo respondo por el periodo en el que tuve en el que estuve como canciller eso es lo que dice hugo y es lo correcto si la desvío si el desvío de dinero se dio cuando él era canciller es que se tiene que ir y hacerlo pero de lo contrario no se tiene por qué estarle chorreando con chingunguña a él incluso aquí rené portillo cuadra el chocolate envenenado que le dicen en redes sociales es bien curioso porque cuando hay temas polémicos que acusan arena se esconde y nadie lo invita y desaparece cuando puede atacar a sus rivales ahí sí lo invitan y todo es curioso verdad fíjense bien cuando hay cosas de tony saca sobre sueldos y todo es que los periodistas nadie le pregunta a él yo no sé si lo invitan o él no quiere ir pero la cosa es que él se esconde de la prensa y no da ni un tipo de declaraciones cuando chispean a hugo martínez todos los televisores o al fmln es que todas las televisoras lo invitan a él a que dé su análisis de abogado pero no así cuando arena está en problemas no así lo hacen sólo para que ustedes vean cómo juega la maquinaria mediática entonces dice ese que ha quedado claro que mi gestión como canciller no se hizo ninguna transferencia de fondos a casa presidencial a ver y el número cuatro mi desempeño como servidor público ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y no voy a permitir que por un juego electoral se manche mi reputación de todo esto me quedo con este ha quedado claro que también que bajo mi gestión como canciller no se hizo ninguna transferencia a casa presidencial ustedes recordarán que viene el charlatán y sinvergüenza y mentiroso de douglas meléndez y fue a decir a una televisora eso dijo que había sido bajo la administración de hugo martínez cuando se desviaron los fondos cosa que no es así y se lo fue a decir en la cara ahora la pregunta es los medios de comunicación van a publicar todo esto o simplemente ya pues no lo ignoraron y ya ya estuvo ya pasó esa noticia no tiene nada que ver cómo van a ser no creen ustedes que llegamos a un punto en donde los medios de comunicación deberían demostrar las dos partes esa que acusó el fiscal douglas meléndez y ahora que le fue a decir hugo que se fue a enfrentar al fiscal ahora que dice no si son bromas yo no he dicho nada un ventríloco era era un muñeco mío y un ventríloco hizo como si yo era pero la verdad es que yo no era ese tipo de justificaciones que en público dice una cosa y en serronas dice otra yo creo que este fiscal es un payaso verdad un sinvergüenza no debería de ostentar un cargo tan delicado y que debería de ser prestigioso el ser fiscal general de una nación el abogado de un país pero aquí dejamos esto aquí la pregunta te la dejo a vos y vos respondeme qué crees vos que está mintiendo hugo martínez y que está poniendo estos tweets y que se reunió con el fiscal y que el fiscal le dijo yo te estoy investigando hugo porque dentro de tu administración como canciller vos desviaste dinero y que viene hugo martínez se fue a mentir y fue a publicar esto o es al revés hugo martínez fue y cuando lo encaró resulta que no era nada como lo vino a decir en televisión el señor douglas meléndez qué opinas de todo esto aquí te dejo este programa y vos sos el que va a darle la opinión verídica a esto mi opinión termina hasta este vídeo yo no quiero que piensen como yo pero al menos que piensen hasta pronto